Muy bien, pues bueno, aprovecho para hacer el cierre de nuestro encuentro, cinco días intensos de ponencias y conferencias alrededor de la educación, la cultura libre, con software libre, no se me vayan a ofender, ya tuvimos esta charla sobre la importancia de ir migrando, de hablar solo de software libre, para comenzar a hablar de la educación y los espacios culturales libres. Y bueno, yo lo que les pido es eso, comprensión, el siguiente año, como les adelanté, saldremos ya con el nombre de educación y cultura libre, no dejaremos de usar software libre, pero creemos que ya llegó el momento de hacer esta siguiente transición y reconocer que el espacio del software libre ya está ganado, está consolidado. Y es momento de ir trabajando en otros espacios para, aunque parezca redundante, como lo decía Irene al inicio del encuentro, aunque parezca redundante, liberar la cultura, algo que debió ser libre o era libre hasta antes de la aparición de los derechos de autor, el copyright, las patentes y estas cosas. Entonces, les invitamos a seguirnos ayudando, a ir documentando las experiencias, hablando de antropología, EduSol nació para documentar las experiencias. EduSol no es un colectivo donde se hagan cosas directamente, aunque el propio encuentro sé muy bien que es un modelo, como nosotros pensamos que debían ser los encuentros distribuidos por internet, sin restricciones geográficas, usando lo que tenemos a la mano, a veces poco, a veces mucho, no, y invitando a distintas personas, colectivos, grupos, no, a irnos platicando cómo le hacen desde sus propias fronteras y propios espacios para ir haciéndolo. Entonces, pues bueno, por ahí Perro Tuerto preguntaba que dónde sigue la fiesta, pues básicamente tenemos este grupo, este grupo que en realidad tiene poco, no, veremos si le logramos dar actividad durante el resto del año y el sitio EduSol, el sitio EduSol actualmente está en plena transformación, migramos de Drupal 7 a Drupal 8 y nos iremos, hemos estado limpiándolo porque es una, inició en 2004, en 2005 tuvimos nuestro primer encuentro y se convirtió en una comunidad vieja con algo de quistes en todos lados, ¿no? con problemas de rodillas y de articulaciones y hemos estado, hemos estado, este, trabajando en ello. Entonces, la invitación es a seguir, a seguir charlando como lo hemos estado haciendo en este canal, ¿no? Y efectivamente no se vayan a salir de este grupo, está bien bueno, ¿no? La verdad es que es un espacio para conversar e intercambiar, intercambiar cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, no me queda más que declarar clausurado lo que ya terminó y ya saben que estamos aquí ahora en el Telegram para cualquier cosa, ¿no? Nos parece que es un punto medio en el que nos permite a las personas que apenas se van a insertar en este mundo de la tecnología libre, es un espacio de transición antes de entrar a su mundo como el IRC y todas esas cosas, el mastodon y estas cosas oscuras y del demonio que son difíciles de apropiarse porque requieren del uso de otros ritos culturales, ¿no? Entonces, pues bueno, eso, en verdad, estimados edupares, espero que nos sigan acompañando en esta travesía. Aún no sabemos si habrá EDUSOL 2020 o EDUSOL 2021. La verdad es que cada vez es más complicado hacerlo, ¿no? Porque, aunque ustedes no lo crean, hay pocos espacios de cultura libre todavía consolidados, ¿no? Y hemos estado trabajando en hacer una curaduría que nos permita hacerlo con algo de dignidad y al mismo tiempo cristalizar lo que las prácticas hacen. Pues bueno, pues nos despedimos, ¿no? Yo quisiera agradecer uno al proyecto de... déjenme un momento. Déjenme un minuto, por favor. Listo, se me va el guión. El primero es agradecer al proyecto de investigación psicoeducativa que siempre nos ha abierto las puertas, ¿no? De hecho, estamos en eso, en sus instalaciones. Si las ven lindas es porque este proyecto le ha sabido bajar recursos a cuanta instancia de gobierno tiene, ¿no? El segundo es agradecerle al grupo chat, un grupo de profesores de educación en línea, igual en la FESI-Tacala. Ya lo notaron, estuve mandando algunas fotos, algunas... Es raro en mí, yo normalmente no subo fotos personales, pero esta vez creo que sí ameritaba. Estaban ahí algunos profesores del grupo chat, los cuales nos han estado ayudando de manera activa porque están convencidos que esto es lo que debíamos de estar haciendo, ¿no? Librando algunos espacios, ¿no? Abriendo nuevas perspectivas. Y bueno, entonces, y particularmente, ¿quién nos estuvo acompañando? Pues Zaira Delgado, Manuel Mesa, Enrique Luna, Víctor Salas, Jonathan Ayala, Clarisa Montiel, Grisalda Albarrán y Ricardo Medina. Más todos los avatares, ¿no? Que siempre nos muestran su cariño y su sororidad y solidaridad en el canal, ¿no? De verdad, yo aprecio mucho que Víctor, que Gunnar, que Haplip, que Perro Tuerto, que Irene, este... En fin, que Leo nos hayan ido acompañando, ¿no? Ustedes saben muy bien cómo se organiza esto. En general, siempre somos una o dos personas comenzando la idea y poco a poco, cuando se lanza, comienzan a salir por todos lados y a echar el hombro cuando se debe. Entonces, pues bueno, eso. Darles las gracias y ahora sí, pues vamos a clausurar simbólicamente las transmisiones. Así que pido que, por favor, hablan el canal de OGG para que lo tengan en la mano y lo corten al mismo tiempo que nuestra transmisión en línea. Bueno, pues muchas gracias y esto es todo.